Es por el marco, hay marco que es más caro que la pintura en sí. En una casa sencilla en el sector 10 de la colonia Ato de en medio de la capital, ahí vive Nicolás Colón, un pintor artístico que nació en 1946 en San Pedro de Tacamacho, en Iriona, Colón. Este hombre es un ecológico por nacimiento y técnico industrial en pulpa y papel, pero por sus venas corre la sangre de un emprendedor que hizo sus primeros paisajes a los 5 años de edad. Desde niño me gustó la pintura, antes de entrar a la escuela ya era pintor. Entonces yo tuve problemas en la escuela porque descuidaba mis clases por estar dibujando. ¿Qué pintaba Nicolás? Paisajes, incluso los menesteres que hay en el aula, yo los dibujaba. Bueno, al principio yo era un estorbo y después los maestros me apoyaron mucho. Y es que Nicolás no se equivocó, a temprana edad descubrió que su vocación original era la pintura. Su destreza no tiene límite al igual que su deseo de innovar. Arelis es la menor de ocho hermanas y admira sus habilidades. Es un talento, ¿verdad? Un talento natural que no todas las personas tienen. Entonces, pues ya que él lo tiene, pues toca explotarlo, ¿verdad? Y compartirlo con otras personas. Esta es una de las tantas pinturas de Nicolás Colón, la biófera del río Plátano, una zona ecológica, patrimonio de la humanidad. Las obras de Nicolás son incontables a sus 74 años, aún sueña con dibujar nuevos paisajes de las playas de su tierra, árboles frondosos y la flor nacional. Afirma este hombre que su arte es la herencia de Dios. Hombre, yo creo que cada padre tiene que luchar para que sus hijos sean autosuficientes. La situación en el país ya nos está dando otra cultura. Y esta cultura es tratar de educar a nuestros hijos en una autosuficiencia y no estar atendidos por el Estado. Las pinturas de Nicolás recorren el mundo, se encuentran en México, Estados Unidos y también en Europa. Su vida es pintar y su deseo es que las nuevas generaciones sigan sus pasos. Edas Carrasco, Telenoticias.